El arquitecto Garafa, en realidad, no me voy a referir a nada de obra pública ni construcción, sino a una actividad que nos está costando, como es el deporte. No tampoco voy a marcar, no voy a explayar, a fin de ser breve, en todas las bondades que tiene el deporte, justamente en esto que decía, en la calidad de vida, en el desarrollo social de esta unidad básica que es la familia. Y lo voy a hacer desde la óptica, o desde la posición, de un deporte que podríamos decir no muy convencional, como es el rugby. El rugby. Y que desde esto, que tiene alguna mística distinta al resto de los deportes, podemos tomarnos alguna libertad, como por ejemplo, sentir la ausencia de una ley que regule la actividad deportiva. Nosotros tenemos muchos niños, en estos momentos incorporamos rugby femenino, y tenemos exigencias a nivel nación, digamos, desde la UAR, Unión Argentina de Rugby, que nos exige una serie de estudios, a fin de preservarnos la integridad física, dado que es un deporte de mucho contacto, sobre todo a los niños. Y todo este tipo de cosas lo tenemos que hacer en la faz privada. Y muchas veces esto no es una... Si estuviéramos desde el Estado, organizado, para poder dar esta cobertura, reitero, en muchos niños nosotros hacemos una contención social también, y no todos pueden pagar los distintos estudios que están exigidos. Entonces, bueno, esto decía, en cuanto a la parte de medicina, en cuanto al apoyo o al acompañamiento que el Estado nos pueda dar, todo a nivel nacional es un poco poner en práctica el federalismo. Nosotros tenemos una... Digamos, por ahí nos llenamos de federalismo, pero somos muy unitarios. Hay cosas que mueren o terminan en La Rioja. Se inician en Buenos Aires y terminan en La Rioja, y no se derrama hacia el interior. Chilecito es interior, y tenemos, creo que, los mismos derechos, sobre todo en actividad deportiva, que nos iguala a todos, que cualquier ciudadano de esta República Argentina. Entonces, bueno, esto era, por un lado, la ley del deporte, o el apoyo a la presencia del Estado, y por otro lado, sobre todo, yo hablo en nombre de rugby, como uno de los deportes no convencionales, que al no ser tan populares, no cuentan muchas veces con todo el apoyo que necesitamos para poder realizar una actividad que nos permita a los chicos trabajar con el futuro, que son los chicos, de una manera segura, responsable, y que, digamos, al ser una cosa de contacto, nos defienda o proteja, porque tenemos la responsabilidad de esos niños ante los padres. Entonces, hay que trasladarlos. Bueno, y ahí es donde notamos, o sentimos, o nos cuesta mucho poder mantener la actividad. Gracias.